¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco, viejo! Quítate. ¡Ey! ¿Dónde estás, Kabuki? Eso es rapidísimo, viejo. 3.27 segundos. ¿En serio? Pero nadie del club me gana. Yo soy el más rápido tomando fondos. Ya se nos acabó la bebida. ¿Podemos pedir más? Y claro que sí. ¿Chuai les parece bien? ¿Qué es eso? Tienes los dos,変わらない 街並みとに追い換わった僕だけがいる 低い靴並べても 削れない日々をただただ嘆いた El frío es un frío que se acercó Y el sol es un frío que se acercó April, ¿qué pasa? April, ¿qué pasa? Siempre ha sido un frío que se acercó Y ahora, ¿qué pasa? Y ahora, ¿qué pasa? Y ahora, ¿qué pasa? No, 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 no Ya ha pasado una semana desde que empecé a trabajar en el club de host Para este punto tengo la sonrisa tan ensayada Que creo que mi cara jamás volverá a la normalidad Sí, detrás de esta fachada tan glamurosa Se esconde un mundo lleno de vómito Pensé que el mundo de la vida nocturna sería mucho más frío y cruel Pero es cierto que aquí todos se cuidan los unos a los otros Turán, ¿qué haces aquí con tantas chuaí? Ah, es para la mesa de Inna Cuidado con ella Adoro dejar a los hosts borrachos y dispuestos Tal vez podría tomarme una o dos Seguro, Honda Recuerda que solo estamos tú y yo en el turno de hoy Nah, no me emborracharé con tan poco ¿Estás tan confiado? ¿Y por qué no me acompañas a mi mesa? Esta noche venderé 10 botellas de champaña Rents Original ¿Quieres empezar fuerte este mes? ¿No es así, Gohan? Bueno, si es que... Tengo la meta de llegar hasta la sim este año Aunque todos los llamen de la misma forma Los hosts vienen en formas, tamaños y estilos distintos Bueno, a excepción de Gohan Él es el número 2 del Club Pearl Oye, Honda ¿No crees que Gohan es demasiado bello? Quiero decir Si lo comparamos con el número 1 Masamune Él, pues... Solo luce como un tipo común y corriente Como sea... ¿No se supone que la champaña original Cuesta como 100.000 yenes por botella? ¿10 botellas? ¿Con un impuesto de 50%? ¿Es en serio? Este mundo está más allá de mi comprensión Al fin Bueno, aún quedan como 4 horas para el primer tren Tal vez tenga tiempo de ver una película antes de ir a casa Ay, no Pero ya no tengo dinero ¿Qué pasa, Ryuji? Ya, Torito ¿Cómo va todo? ¿Estás en Kabuki? Ya terminé de trabajar Pasamos tiempo juntos ¿Qué le pasa? Está súper borracha Lo siento, no tengo dinero Pero si quieres podemos ir por un café Oh, ya veo Entonces, ¿qué tal si vamos a mi depa? Así es que solo me llamó para que lo cuidara Ay, qué desastre Espera, Ryuji No te duermas ahí Oye, ¿tú hiciste todo esto? Al final Mis padres tiraron todo lo que estaba en mi habitación Está muy lindo el apartamento ¿Qué? ¿Quieres desayunar? Un cliente me lo dio No me lo voy a comer Así que es todo para ti Eh, gracias Pues está rico La verdad pensé que no durarías tanto Nah, es muy pronto para rendirme Eso es mucho decir tomando en cuenta que no me diste ninguna explicación Ahí es donde deberías agradecerme por darte un empujón Me pasarías la suya En fin Esta ropa es increíble ¿Puedo preguntar desde cuándo la haces? Yo se empecé a publicar en línea después de que me gradué Shirota del club de artes Me ayuda de vez en cuando porque también le gusta la moda Así que trabaja para sustentar sus pasatiempos Ah, mira Shirota y yo hicimos esa ropa ¿Qué? ¿Cómo? Pues sí La agencia de las idol me contactó por Instagram ¿Te pagaron por ellos? Mal buenas veces Aunque no se puede vivir solo de esa ropa En verdad se puede trabajar en algo que te gusta Sea como sea Es un muy buen trabajo Oye ¿Has participado en algún concurso? ¿Concursos? ¿En estos tiempos? ¿Donde se puede obtener un trabajo a través de redes sociales? ¿Qué gano yo de participar en un juego que ya está arreglado? Bueno También hay concursos que no lo están Ya, Dora Yo No quiero hacer algo sin pensarlo lo suficiente Por cierto Ya es más de mediodía ¿Estás bien con eso? ¿Qué? Ay no Ya es muy tarde Oye ¿Le intentas de irte? Así que Ryuji está trabajando en la moda Bueno Ya me lo esperaba ¿Será que consigo un empleo estable? ¿Qué será de él en 10 años? No puedo evitar admirar como los host y Ryuji se ganan la vida Pero honestamente no quiero vivir más así Tal vez No podría Creo que ese paso Es lo que me separa de él ¿Qué tal, Yewichi? Buenos días Pero ¿qué ha hablado bien es hoy? ¿Qué? Mierda ¿Ya elegiste qué vas a hacer para tu exposición doble? Ah, sí Estoy pensando en hacer la de Francis Bacon Súper Creo que a Yewano le encantará Eso no lo sabía Por cierto ¿Sabes con quién trabajarán los demás? Pues parece que a Yewano está trabajando con Miran Fukuda Tanashi parece que está con un comediante llamado Nanking Ah, por cierto Murai está trabajando con un profesor ¿Tú con quién lo harás? Pues yo Con Renzu Kameda ¿Kameda? ¿El fotógrafo? Sí, es él Le mandé un mensaje y accedió Va a prestarme su trabajo ¿En serio? No te creo No sabía que esas cosas pasaran Sí, parece que sí Bueno La verdad es que aunque fuera una exposición doble Jamás creí que fuera posible esto Da mucho miedo trabajar junto a alguien, ¿sabes? Alguien que está totalmente fuera de tu alcance No te preocupes Estarás bien Quiero decir Es asombroso que lo contactaras directamente Imagino que le gustó mucho que lo hicieras Eso ha sido muy lindo de tu parte, Yewuchi No, o sea Lo digo de verdad Creo que para mí sería imposible Ya me siento mucho mejor Ahora solo queda seguir adelante Creo que me he vuelto bueno halagando a otros Me he convertido en un monstruo Bueno, hay que admitirlo Es sorprendente poder hacer una exhibición junto a un profesional Ahora que lo pienso Los vestidos que hace Yewuchi también cuentan como una exposición doble, ¿no? Una exposición doble con Bacon Seamos realistas Es demasiado arrogante Pero ya estoy aquí Si tengo la oportunidad de hacerlo realidad ¿Cuáles son mis opciones? Bacon solía referenciar imágenes de revistas Incluso es en las de películas ¿Y qué hay de mí? Bueno, yo soy del siglo XXI, así que... ¿Por qué no usar referencias de redes sociales? Tomaré prestado el papa de Bacon Siempre dibujo lo que tengo en la cabeza, pero... ¿Y si sigo el ejemplo de Bacon? Tal vez esta vez puedo usar fondos sólidos Una exposición doble Francis Bacon Yatora Yewuchi ¿Esto significa qué? No Algo está mal Siento que este no es el enfoque correcto ¿Por qué? Yo soy un fan de su trabajo Yo... Se supone que entiendo la grandeza de Bacon Pero por alguna razón Ay, es hora Tengo que ir a trabajar Hola, ya llegué Buenas noches Aún no lo sé, pero... Siento que escoger a Bacon no fue algo equivocado Tal vez... Solo malinterprete a Bacon Oye, Tura ¿Podrías venir a la mesa 5? Es que estamos algo cortos de personal Claro, voy para allá Bueno, ya Necesito enfocarme Sería muy irónico que por distraído Termine rompiendo algo y me lo cobren Disculpen ¿Podría sentarme con ustedes? ¿Podrías traernos 50 shots de tequila? Espera Es la mesa de Gokan Estos quieren quedar inconscientes Eres nuevo, ¿verdad? No quiero novatos bebiendo mi alcohol lujoso Sí, así es Le pido una disculpa Bueno, realmente disfruto beber Aunque rara vez estoy cerca de algo tan costoso Gohan, creo que deberías enseñarle a este niño a vestirse ¿Por qué decidiste trabajar como host? Lo que pasa es que soy estudiante de artes Y los materiales son muy caros Eso es lo que todos los novatos siempre dicen Siempre la universidad La colegiatura ¿Te apuesto que puedo pintar algo mejor que él? No te creo Entonces, vives en un mundo en el que solo podrás vender después de morir, ¿no? Suena muy feo Pero bueno Si eres una joven promesa Lo correcto sería apoyarte, ¿no? Aquí hay 200 mil yenes Puedes quedártelos Si te bebes todo Hasta la última gota Ay, me voy a morir No puedo parar Me arde demasiado el alcohol Niño, ¿estás bien? Sí que tienes huevos, ¿eh? Oye, puedes dormir aquí si gustas ¿Estás bien? Dura, dije que sí estás bien Dije que puedes quedarte si gustas Tengo que ir a casa Mis viernes se sienten pesadas Bueno, gané 200 mil yenes Ay, no, 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 no Cállense Mi corazón Late demasiado fuerte Las risas de la gente Fueron como si estuvieran gritando Ahora lo entiendo Las pinturas de Bacon Son como un grito Uno que no hace ruido Como una jaula transparente Que nos desea el mundo Gracias a todos Gracias para ver este video Gracias. No se trata de técnica, lo que más me gusta de Bacon es que sus pinturas tienen permiso de gritar. Eso es tan lindo, me gusta, le tengo tanta envidia, hay demasiados rostros en este lugar. Oye, Dora, toma, bebe algo de agua y usa esto para ir a casa. Oye, gracias, te luciste esta noche, ¿qué te parece si salimos a comer en alguna ocasión? ¿Qué te parece si salimos a comer? Estuvo muy loco la verdad, creí que ya no volverías. ¿Sabes qué? Ojalá más jóvenes aprendieran de ti. ¿Verdad, estudiante de artes? Si tan solo consiguieras más servicios. No creo estar en ese nivel todavía. Créeme, lograste cautivar a Gina. Incluso dijo que te solicitará la próxima vez. No me gustaría beber así nunca más. Gohan, lo digo en serio, eres hermoso. Gracias. Responde en automático. Creo que por ti hay cada vez más hosts usando abrigos de piel. Sí, creo que también hay algunos dentro de nuestro club. Es bastante común que los hosts imiten a los más populares. Pero, ¿cuál es su punto? Francamente, son ridículos. Personalmente. Si hubiera alguien con mi mismo estilo, yo lo descartaría. Gohan solo hay uno. Nadie te llega ni a los talones. Por cierto, Louis, tu corte está inspirado en el de Gohan, ¿no es así? Bueno, yo tengo justificación. Es que me uní al club porque lo admiraba. Yo creo que es una mala práctica copiar a alguien del mismo lugar. Bueno, es que soy fabuloso, así que no lo culpo. En el momento que te pones por debajo de alguien más, Ya has perdido. Ven. Intenta matarme. Parece que subconscientemente lo estaba imitando. No puedo negarlo. ¿Acaso esta idea está jugando en mi contra? Al final, solo es una asignatura. Y aunque aprender de ella sería bueno, nada cambiará en mí. ¿Royi? La admiración por sí sola no es suficiente. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Estás trabajando? Así es. Mi fecha límite está cerca. ¿Pero qué tal tú? ¿Cómo va tu asignación? Sí. Pues, oye, me acabo de dar cuenta que tienes algunas láminas de pinturas en tu habitación. La del zapato me gusta. ¿Hablas de la de Warhol? ¿Es de él? Pensé que eso lo hubiera conocido por latas de sopa. Bueno, el Choli es el ilustrador también. ¿De verdad todos los artistas son así? A mí me gusta mucho Warhol. Es genial como redecoraba las cosas. No es como que yo quiera ser como él. Lo que me atrae de él es lo diferente que es de mí. No aspiro a ser él. Él era un gran artista, ¿no crees? Hizo retratos de celebridades y así. Con una gran estrategia. Ahora, hoy en día cualquiera podría volverse famoso con eso. No. Así es como él lo ve. Creo que también soy algo estratégico. Pero para nada estoy a su nivel. Él es un poco como tú en ese sentido. Era un buen estratega. Nah. Eso sería demasiado arrogante de mi parte. Ya, Tarito. Está bien ser un poco arrogante a veces. Vamos. Empieza a creer que puedes hacerlo también. Tal vez. Un artista debería tener el ego por las nubes. La exhibición doble. No debería ser un I. Debería ser un versus. Un artista debería ser un ilegalista 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 debería